Hola, soy Arantxa Ruescas, profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universitat de València. Voy a presentar el vídeo que lleva por título Valoración articular de la muñeca. El objetivo de este vídeo es demostrar la realización de la valoración articular de la muñeca en dos de los tres planos del espacio. Para alcanzar este objetivo, el vídeo se va a dividir en los siguientes apartados. Un breve recuerdo anatómico de la articulación de la muñeca, una explicación de la metodología de realización de la valoración de la muñeca y una demostración práctica de la geometría de los movimientos de la muñeca. La muñeca está compuesta por el cúbito, el radio y los huesos del carpo, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Es un complejo articular formado por tres articulaciones. Estas articulaciones son radiocubital inferior, radiocarpiana y mediocarpiana. Como resultado de la actuación simultánea de estos grupos articulares, se van a producir los movimientos de la muñeca. Estos movimientos se producen en dos ejes y planos del espacio y son flexión y extensión y abducción-aducción. Para realizar la valoración de la articulación de la muñeca con goniómetro, seguiremos la siguiente metodología. La zona a valorar estará al descubierto o el sujeto llevará ropa cómoda. El sujeto se colocará en la posición inicial preferente. Antes de valorar, se le explicará al sujeto el movimiento que debe realizar, evitando sustituciones. Por ejemplo, puede ser necesario fijar el antebrazo. Se valorará la movilidad activa y la pasiva. El brazo móvil del goniómetro se colocará sobre el segmento que se mueve de la articulación. El goniómetro se colocará sobre la cara externa de la articulación. A continuación, se muestra la valoración con un goniómetro universal. Empezaremos por los movimientos de flexión y extensión. El sujeto se colocará en sedestación con el antebrazo en pronación y la mano fuera de la camilla. El eje del goniómetro se situará a nivel de la apófisis estiloides cubital. El brazo fijo se colocará alineado sobre la línea media de la diáfisis cubital. El brazo móvil se situará alineado sobre la línea media de la diáfisis del quinto metacarpiano. Para valorar la flexión, el sujeto lleva la palma de la mano hacia abajo y mediremos al llegar a la máxima amplitud de movimiento. La flexión de muñeca tiene una amplitud aproximada de 85 grados. En el caso de la extensión, el sujeto eleva la palma de la mano hacia arriba. Cuando llegue a la máxima extensión, realizaremos la medición. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 85 grados. Para valorar la abducción o separación y aducción o aproximación, el sujeto se colocará igual que en la flexoextensión, pero apoyará la mano en la camilla. El eje del goniómetro se situará en el centro de la muñeca. El brazo fijo se colocará alineado sobre la línea media del antebrazo. El brazo móvil se situará alineado sobre la línea media de la diáfisis del tercer metacarpiano. Para medir la abducción, le pedimos al sujeto que realice una desviación de la mano hacia afuera y realizaremos la medición cuando agote la amplitud articular. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 15 grados. En el caso de la aducción, el sujeto realizará una desviación de la mano hacia adentro y al final del recorrido articular mediremos. Este movimiento tiene una amplitud aproximada de 45 grados. Al finalizar este vídeo, el estudiante será capaz de realizar en el procedimiento de valoración articular de la muñeca, una clara explicación del mismo, una adecuada colocación del paciente y del goniómetro y un correcto registro de la medición. Esta es la bibliografía que se puede consultar para ampliar los contenidos de este vídeo. Gracias.